y muy bien a todos chavales aquí estamos en la serie survival capítulos 666 y yo me sé mis propios capítulos capítulos 6 y bueno chavales les tengo una gran sorpresilla que he encontrado por fin diamante a por fin diamantito dios me ha costado un montón pero lo he logrado me he tardado bastante buscando más diamantes materiales y otras cositas he encontrado 4 esmeraldas y 10 diamantes y hay más hay más diamantes pero les quería avisar primero ustedes porque tienen que saber es muy importante los diamantes lo primero sería un pico para ir al nether después sería un hacha y lo último vendría siendo una espada no quiero hacer una armadura porque ya tengo digamos que no es muy buena se me tuve que hacer otro grebas de hierro y otro peto porque me he muerto en la lava y he recuperado lo que he podido y me he hecho unas herramientas como hacha y espada wow no me había dado cuenta que el hacha de piedra este es el hacha de piedra se parece un poco a la a la de a la de hierro o sea la imagen no me había dado cuenta que curioso bueno vamos a por esos diamantitos con que arreglar este hueco aquí está volviste el cachorro creció porque su padre y su mamá y esto nos dejo conozco hola en los género no tenemos los padres lo siento pero que más se le va a hacer Para tus padres No los podemos revivir No es que te consigo unos nuevos Pero eso sería mal, ¿no? No sé Bueno, es por En serio no me ve Ahora Ataca Ahí está, ahí vamos Con todo Escucho Zombies, escucho monstruos por doquier Madre mía Es por aquí Vamos Sí, sí, es por aquí Ahí está Hay bastante lava Problemilla Lack Tengo un poco de lag Oye No ataques a mi perro Come Listo Que golpeón A ver No que No me lleve esto Qué raro A ver Bueno, pues solo ahora me queda un perro Ah, no, 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 oh Dios, casi nos quemamos en la lava Madre santa Madre mía A ver Por aquí pasó Por aquí Ah, aquí está No glorioso Cuidado que A ver Hay bastante lava He quitado un poquito Con bloques Y volviendo a poner el bloque He quitado un poquito de lava Pero esto estaba Todo lleno de lava Sin mentirles Bueno, he quitado un poquito Madre mía Y si me quemaron aquí He quitado todo esta lava Porque Donde se consiguen los diamantes Es el Donde hilaba Y cosas así Quito este último Y ese no No sé si lo quito A ver Creo que ahí Aquí si lo quito Bueno Y les aviso Hoy Hoy 16 de octubre Que Mañana me empiecen las clases Mañana Me empiecen las clases Y bueno No estaré muy activo Para subir videos Y eso Tal vez no los edite Tanto Como lo estoy haciendo Ahorita Tal vez salgan Un poquito menos editados U otra cosilla Ni creo que sea Porque No me No sé si me da De tiempo Para editarlos También Con la cosa De memes Y emojis No sé si me da Tiempo Porque Las clases Son Problemilla Bueno No es un problema Porque es para mi Pero Se gasta bastante Tiempo editando Esos videos Y bueno Traté de editarlos Al cien por cien O Ah Que rico Diamantito Para mi Y Oxidiano Para irnos Al Nether Vamos A aplicar Oxidiano Me encuentro Lo que se llama Experiencia Botellas Y la cosa Lo espero encontrar Vaya Primera vez que me encuentro Que encuentro Bastante diamante Aunque en otra mina Encontra Oh 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 Pero porque Te vas a quemar Dios Por manco Que manco eres A ver si te puedo salvar Come Come No puedo darte toda mi carne Que manquito Que manquito eres Madre mía Dios Así te mueres Como tus padres Que se murieron Ahogados En llamas ¿De dónde la? Venga venga Rápido 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 Tapa 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 Dios Bloque Bloque Dos Dos Ahí No quería tapar El diamante No Me quedo aquí No Oh ¿Por qué? Se me quedó mal diamante Madre mía Otra vez Bastante Lava Bueno y picaré De una Soxidiana Para ir al Nether Y conseguir Cuarzo Y tal vez Polvo de Blaze Ponía eso Polvo de Blaze Tal vez invoque Al Wither Si consigo Varias cabecitas De Esqueleto Para invocar El Wither Y que me dé Es Estrella Una estrella Ahí Para hacer Un farito Bien lindo Pero necesitaría Bastante Diamante Eso no es malo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Apúrate Pico de diamante Pico de diamante Apúrate Si crees Si crees Que me tengo Que ir ¿Cuántos? Oxidiana Era el puente No me acuerdo No me acuerdo Cuanto era Cuanto Oxidiana Pero bueno Padre mía Diamantes Por doquier Diamantes No me han dicho No me han dicho Si les gusto Mi nueva skin Que es un Pokémon Incineror Ya lo he averiguado Se llama Incineror Y me mola mucho Me mola mucho Este skin Porque Mi color favorito Es el rojo Y bueno Una skin roja Sería lo perfecto ¿No? A ver Siempre es bueno Tener bloques A la mano Porque Por monstruos O U otra cosa Tengo un poquito Más de Oxidiana Y me voy A hacer ese Ese puente Puente entre los mundos Entre el nether Madre mía Dios Tapa Espero que este No se me queme Espero Si estoy Sisteando Ven Ven Vamos No No te quemes ¿Por qué te quemas? Vale Creo que Está bien Así con Diesto Oxidiana Creo que Si estoy bien Venga Volvamos a la casa Bueno Ya estamos aquí Ya estamos En la casa En la casa querida Entra Te quedas afuera O tú entras Vamos a Cocinar Vamos a Hacer Lo que sería Bueno En el próximo capítulo Nos vamos Directamente Al nether ¿No? Bien Espero que les haya gustado Esto Y bueno Madre mía Chaval Ya estamos avanzando En esta serie Bastante Bueno chicos Y chicas Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Bastante este episodio Si te gustó Dale like Y suscríbete No olvides De activar la campanita Para Que te lleguen las notificaciones Cuando yo suba un nuevo video Y bueno No estaré tan activo Porque me empiezan las clases mañana Pero bueno Si subiré video Pues claro Bueno Hasta la próxima Chao 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 Chao